hola qué tal y nuevamente bienvenido a mi canal bueno en esta oportunidad te voy a enseñar cómo saber si la memoria ram que tienes instalada en tu ordenador está buena o aquella memoria ram que vas a comprar o instalaste te la están entregando buena muchas veces windows 10 nos detecta que hay una parte en el ordenador que está dañada primera vez esto lo hace mostrándonos la pantalla azul en ocasiones puede ser el disco duro o alguna parte del hardware que está dañada como la memoria ram por eso el día de hoy te voy a enseñar a hacer un diagnóstico completo de la memoria ram para saber si está buena o tiene algún sector dañado mi nombre es cristian salamanca te invito a que le des me gusta este vídeo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo recuerda seguirme en mi cuenta de instagram arroba tutosvideos18 para que estemos más en contacto para hacer este diagnóstico es muy fácil únicamente vamos a ir en el buscador de windows y vamos a colocar diagnóstico de memoria nos va a aparecer esta ventana ten en cuenta que necesitamos reiniciar el ordenador así que es muy importante que cierres todos los programas o aplicaciones que tienes utilizando en tu ordenador y hagas este diagnóstico mientras no tengas que utilizar este ordenador ya que lo vamos a hacer en un modo de arranque especial para hacerle un diagnóstico a nuestra memoria ram entonces nos va a aparecer una ventana como esta donde dice compruebe si existen problemas de memoria en el equipo los problemas de memoria pueden provocar que se pierda información en el equipo o que éste dejen de funcionar entonces nos muestra dos opciones la primera es reiniciar ahora y comprobar si existen problemas que es la recomendada por windows sin embargo nos advierte que guardemos los trabajos o cerremos los programas que tenemos abiertos ya que lo vamos a reiniciar y la segunda opción es comprobar si existen problemas la siguiente vez que inicie el equipo si queremos hacerlo inmediato entonces vamos a seleccionar la primera opción que es reiniciar ahora y comprobar si existen problemas este diagnóstico no va a dañar ni extropear tu equipo así que hazlo con toda la confianza entonces como les dije se va a reiniciar el equipo inmediatamente nos va a mostrar esta pantalla de herramienta de diagnóstico de memoria de windows nos dice que windows está comprobando si hay problemas de memoria y esto puede tardar algunos minutos se está ejecutando el paso de prueba número uno de dos pruebas que se van a realizar aquí nos dice el porcentaje de la prueba que está realizando y luego nos muestra en la parte de abajo el porcentaje total de todas las pruebas si observan en la parte de abajo tenemos dos opciones una es skate si queremos interrumpir la prueba y salir de esta y la otra es f1 para buscar más opción si le damos f1 nos van a salir estas tres opciones en de prueba una opción básica una estándar y una extendida este es un cuadrado ordinario oye oye despacio cerebrito en este momento podemos ver que él automáticamente me tiene señalada la opción de prueba estándar que es la que yo recomiendo que utilicen pero sin embargo les voy a mostrar que trae la versión básica la versión básica trae una prueba muy sencilla con una revisión de este tipo luego la que ya habíamos visto que es la versión estándar que incluye la básica más otras revisiones más y la revisión extendida sería la revisión estándar más otras propiedades más esto es algo muy técnico y pues no iría al caso porque así extenderíamos mucho más el vídeo en resumidas cuentas yo les recomiendo que lo dejen en la versión estándar si oprimimos tabulador podemos configurar las opciones de caché pero yo les recomiendo que lo dejemos quietos como lo tenemos y volvemos a oprimir tabulador entonces vamos a poder configurar el recuento de paz pero lo mismo dejémoslo quieto como ya no lo tiene predeterminado le vamos a dar en escape para cancelar y que continúe haciendo la revisión que ya habíamos iniciado si observamos en esta parte de abajo donde dice estado me indica que aún no se ha detectado ningún problema en estas eléctricas amarillas es donde me va a salir si detecta algún problema y me va a decir que se detectaron problemas de hardware y que debemos ponernos en contacto con el fabricante dice que esta prueba en ocasiones puede que esté inactiva pero ella por debajo va a seguir ejecutando o sea que debemos esperar y dejarlo en esta pantalla mientras se va ejecutando al final windows se va a reiniciar automáticamente y los resultados de prueba nos va a salir en una notificación la prueba como ven va a terminar cuando en los dos porcentajes lleguemos a 100 inmediatamente se me reinicio el equipo y va a iniciar normalmente nuestra sesión podemos empezar a trabajar en él mientras la notificación nos llegó de tardar entre unos 10 o 15 minutos para que llegue esta notificación va a salir en esta parte de notificaciones teniendo en cuenta que tengamos las notificaciones activadas siendo así al desplegar la zona de notificaciones nos va a salir el mensaje en esta parte salir de esta manera el diagnóstico de memoria de windows y si es efectivo nos va a decir que no se detectó ningún error de memoria en caso contrario nos va a aparecer esta ventana de diagnóstico de memoria de windows la cual nos indica que el equipo tiene algún tipo de problema de esta manera detectamos que las memorias que están instaladas en el ordenador tienen algún defecto o alguna de éstas está dañada entonces te recomiendo que si te sale este error en alguna memoria realices este diagnóstico instalando sólo una memoria luego de que salga exitoso la prueba del diagnóstico lo realizas con la otra memoria en caso de tener dos o más memoria y así vas a saber cuál es la memoria que está con error o tiene algún sector dañado este método es muy confiable ya que es un método de windows y lo he probado varias veces y ha detectado las memorias dañadas mi nombre es cristian salamanca no olvides suscribirte a mi canal darle me gusta a este vídeo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún mensaje o alguna sugerencia si tienes algún vídeo o alguna recomendación que quieran que den en el canal déjenmela en algún comentario no olviden seguirme en mi cuenta de instagram arroba tus vídeos 18 para que estemos más en contacto nos vemos en una próxima ocasión chao chao